Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más el día de hoy estamos nuevamente nosotros por acá nuevamente con otro contenido más para el canal para que ustedes nos vean el trabajo que nosotros hacemos y el día de hoy venimos nuevamente aquí a visitar al mismo caso que se presentó en estos días aquí en el canal y gracias a Dios y gracias a las personas venimos a entregar una ayuda aquí con ella en el caso de Doña Iris y el día de hoy pues estamos nosotros nuevamente con otro contenido para que ustedes sigan viendo el proceso del caso y por acá tenemos a las chicas también ahí tenemos a las dos chicas ahí tenemos a Mariana hoy nos encontramos nuevamente acá con Doña Iris así es venimos acá a dejarle una ayuda y pues a visitarla también eso y pues vamos a ver si está también verdad y ahí tenemos a la Yasmín también que lo tenemos que presentar no pues yo aquí estoy bien gracias a Dios gracias nuevamente pues venimos acá con Doña Iris a dejarle lo que es una ayuda de parte de un suscriptor o suscriptora no sé aún y pues vamos a pasar a verla como está, como siguió y por ahí vi yo que estaba también de noche sí ajá sí buenos días, buenos días Doña Iris hola, ¿cómo está? ¿qué tal? ¿qué tal amaneció? bien, buenos días buenos días pasen adelante gracias gracias pucsica mucha miren patatas como se ve yo le estaba diciendo a la Marina que hay unas flores que solo se dan en diciembre no, pero miren lo que me llega a mí que los floreros como lo tienen mira esta es un cuento de pelotas casi como estas hojitas cuentos de Jumbo las que dan en diciembre oh, sí pues qué chulo miren este era un un marranito no, un ¿cómo se llama para borrar? una cancilla una cancilla ajá un marranito o sea que tiene de venta también sí esto es una cancilla o sea que usted vende macetas sí, venga, se te llora mirá qué precioso hago macetas todas esas filas que está aquí miren ellas están pegadas solo estoy dejando que que el tresca un poquito más ya las saco en una mesita afuera y pongo un rótulo que diga se venden ¿y de cuánto le dan? como la gente ya me conoce a 10, a 15 depende cuál sea ¿y así como estas? estas son de estas miren esas son las que doy a 15 ¿cuál es la 15? sí, así como es así de estas miren pero aquí hay variedades de flores hay grandes, hay rojas ahí tengo bastante ya con las saco pues todas tienen que estar floreando sí, pues están bonitas qué bien y ahí está su nene sí, pasenlo así estábamos viendo con permiso aquí está que lo había mandado a traerse con Santiago pero no hay en la tienda ay Dios mío cuidado Mariana buenas, buenas muchachos buenos días él cómo se llama él se llama Jefferson Jefferson se llama igual que mi hermano Jefferson Jefferson mucho gusto Jefferson gracias Juan gracias igual está grandote su hijo sí mire ¿cuántos años tiene? 13 años 13 años sí, algo tímido sí es no tenga pena no tenga pena sí lo entendemos bastante porque yo así era antes ¿verdad? sí, mira yo le digo poco a poco primero Dios va a ir dejando como él no sale como él no sale pues está yo siento que está bien tímido no, él no lo deja salir yo a ningún lado pero si juega con sus amigos sí, de aquí nomás de los niños que andan por aquí porque que vaya a visitar casa así no me gusta que ande para arriba y para abajo mi hijo de no ser alguien que venga ahorita esperando está un don que tiene que venir a dar esa mil familia y tiene que él ir a ver ahí y con asadón le jala la tierra a calzar exactamente ahí estamos esperando hasta que va a venir un caballo a agarrar y él va detrás y echando abono sí, pues entonces por eso que no salió a trabajar para su muchacho sí, hoy no como amaneció llovinando también y yo a mi terapia fui ayer ayer hemodiálisis hemodiálisis sí, ¿cómo siguió? pues fíjese que salgo siempre así bastante débil yo cuando voy allá me siento débil paso el otro día como por ejemplo hoy así bien desganada sin ganas de nada ganas de estar acostada pero ustedes muy bien saben de que de que uno estar uno acostado está acuchuchando más la enfermedad y a mí eso no me gusta ajá y estaba esperando una doña que me iba a traer unos trapitos para lavarle también porque yo si me traen así para planchar o para lavar yo lavo y plancho algo me gano yo ahí también porque ya mañana pues tengo que viajar otra vez otra vez sí, martes jueves y sábado usted viaja a la hemodiálisis un día sí y un día no exactamente ¿cuáles son los días que usted viaja para allá? martes, jueves y sábado ajá fui este martes fui ayer y ahorita voy mañana sí, pues mañana sábado fíjese que del sábado es el día más larguito que tengo porque del sábado me toca al martes son dos días por el medio de ahí si usted se dan cuenta de martes que voy un día dejo en medio que es el miércoles el jueves voy hoy no fui viernes mañana voy solo el mañana sábado me tocaría el martes y así descansa dos días y así, mire, usted viera que yo estoy cansada porque ya nueve años de estar luchando ¿y hasta dónde va a ser eso? a Escuintla ¿a Escuintla? ahí yo mamita y estuve tres años en Guatemala en la zona 1 ahí donde se está yendo a hacer su hemodiálisis Don Ever también pero hay quienes son de Ix hay quienes van al Ix también hay Ix en Escuintla ahora nosotros como no tenemos pues Ix ni nada es unaer ahí es donde está yendo a él ah bueno si fue por parte del gobierno si, solo que él está yendo el lunes miércoles y viernes ajá, y se irá a él en algún bus o algo si, en bus creo que se va en bus creo que se va o por pasajes creo pero él madruga a las 3 de la mañana ya está esperando bueno, por eso se va a pasajes y se va en un bus ajá, entonces si en bus se va si tiene ganas si ¿y el niño como ha estado? pues gracias a Dios algo como con gripita y todo pero gracias a Dios ahí poco a poco pues yo le voy pues fíjense que yo no casi no le doy medicamentos así como jarabe y todo yo le cozo montecitos pues porque como no hay para jarabe ni pastillas yo casi lo curo con manzanilla con miel eso le cozo en la noche y eso le doy su tacita y gracias a Dios que le está cayendo bien y ahorita está de vacaciones tienen 17 días de descanso de que le dan vacaciones exacto de cada medio año ajá medio año le dan 17 días de descanso de vacaciones ahorita entre el 2 de julio si pues por eso es que él está aquí y como vi que ya saben que a él le gusta pues el trabajo cualquiera le viene a decir mira anda échame abono anda fumigame la milpa así él va porque vi que es bien también para él es bien también para él porque póngale que él va tiene que ir aprendiendo hay personas que me dicen no es obligación del niño es trabajar para mantenerlo él no es que me mantenga pero así él tiene que aprender va usted tiene que aprender para que un día él sea un un muchacho de bien trabajador y todo y no ande ajá yo prefiero que él vaya así a trabajar que sea algo le falta y no que me ande vagando ahí en las calles o robarme libre ni Dios lo quiera no es mi único hijo yo quiero que él él sea un niño de bien pues exactamente y como te has portado en la escuela bien gracias tal vez qué grado estás estudiando qué grado estás estudiando quinto quinto primaria él no ha terminado la primaria por el motivo que fíjese que yo hay años que lo puedo mandar por el que como quiera no va a pedir en cosas y se va dinero en cosas que hay que hacer de trabajo entonces yo no no puedo entonces él por esa razón yo le digo a él este año no va así papá porque mira hoy no nos han visitado nadie que nos apoye y fíjese y hablando de visitar de apoyo de ver es que fíjese yo tengo algo pues para que la gente me puedan ver me puedan escuchar por medio de este video yo vi de unos comentarios del video anterior que me vinieron a grabar primero con don Nelson hubieron unos comentarios que dijeron verdad de que de que yo era era persona del canal de Romario no es así para las personas que me están viendo es más Romario ha hablado conmigo y me ha dicho de esta manera doña Iris si hay algún otro canal que usted pueda acudir y la puedan ayudar magnífico gracias a Dios porque usted necesita de apoyo de mucho y hay veces no es no o sea no pueden apoyar por medio de ese canal de de él ya porque como él se dedicó a otro contenido vaya no es de ayuda de esta entonces él dice que él no se mete en nada él ya me ha dicho ya hace como dos años dos años y medio que él me empezó acá cuando finalizó mi mi hecha de mi casa él me dijo si la pueden venir a apoyar doña no se preocupe nosotros no tenemos nada que meternos bendito Dios si hay otros canales que la apoyan porque yo vi estaba viendo va usted esos comentarios que decían no visiten a Oña Iris porque este es del canal de Romario no es así es más decía se pueden meter a problemas que no yo oí comentarios usted estuvo estuvo en ese canal no o sea la ayudaron por parte de él me hicieron mi casa de Romario ajá pero ahorita que ustedes me vinieron a grabar el lunes yo vi en los comentarios de ese video que decían unos comentarios que no vinieran acá porque los iba iban a tener problemas con Romario pero yo les quería hacer ese o sea les quería aclarar de que él ya ha dicho va usted otro cuando terminamos este este proyecto ellos me dijeron no tenga pena aquí pueden venir a visitarla si usted consigue de otro canal que la apoyen gracias a Dios él no dice nada por eso yo quería hacer aclaración que no hay ninguna pena de eso que ustedes no vayan a tener pena que vayan a tener problemas como dicen va y yo les agradezco siempre de bien o mal sus comentarios Dios les bendiga va y si pueden compartir pues estos videos Dios les bendiga también porque así pues las personas que no me conocen me pueden conocer Dios les bendiga yo les agradezco a todos Dios me lo bendiga eso bueno así que buenos y malos comentarios siempre van a ver pero ustedes no se preocupen porque nosotros pues por nosotros no hay ningún problema y como lo dijo don Nelson para todos sale el sol y no vamos a venir a hacerle problema tampoco nosotros la venimos a ayudar en lo que podamos para Dios mientras Dios nos regale vida también sí ya le digo aquí está pues mi hijo ahí está haciendo la lucha conmigo estamos luchando los dos para seguir siempre adelante ah y les cuento vieron gracias a Dios vendí mis hamacas ya solo una tengo ah en serio sí pero hoy la van a venir a ver en la tarde ya pues se la llevaron ya gracias a Dios que les logró vender vendí mis hamacas sí todas sí fíjese que este ahora como a las 5 o 6 de la tarde va a venir la señora le encargué como 5 o 6 más no sé cuántas milas o sea que usted compra y revende así papa yo el mismo pisto que yo hago de las que vendí yo compro más y así bendito sea Dios pues las personas me apoyan sí ya las vendí gracias a Dios ahí pues ya hoy compro las otras y ya con ese poco de dinero que me quedó un poquito de dinero yo voy mañana a mi terapia sí bendito sea Dios bueno amigos entonces nosotros por acá vamos a dejar este video venimos aquí por un motivo de entregar ayuda ¿verdad? pero aquí conocimos al hijo de doña Iris sí porque no lo conocíamos la vez que venimos pues no lo había y está grandote el chamaco sí así es bueno entonces nosotros vamos a dejar este video por acá mis amigos y nos vamos a arrancar con el otro video ¡Gracias!